A espaldas de cabana 5 días y estamos solamente A 4 horas de distancia Bueno, ya se para la próxima Y si quiero mandar algo a mi casa Ay, se quedó bien pegadito a mi Pues mandarlo por otra paquetería Que llegue más pronto, ¿no? Porque chale Chale Me digas un chingo de inseguridad Mira, primera vez Que la dejo con reserva No tiene prácticamente nada de gas Tiene menos de la mitad de un cuartito Me gustaría ver con cuánto se llena esta troquita Vamos a ver ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo de cita? Sí, en la cama de dar apenas Alguien sabe si le tengo que echar verde o roja Porque no sé O sea, me dice que normalmente le echan de la verde Este tipo de camionetas Pero no creo, ¿no? Si es nueva, tiene que ser roja, ¿no? De la gasolina roja O sea, no es gasolina roja Sino pues ya saben donde siempre Bueno, acá en México es verde y roja O así lo ubicamos la mayoría Pero básicamente su diferencia Es en los octanos que maneja esta gasolina La roja se supone que tiene más Se supone que es como que más refinada Tiene 93 octanos Y la regular 87 Si alguien sabe de cuál se le echa esta Se los agradecería que me lo dijeran en los comentarios Se llenó con 1167.60 Yo creo que actualmente cualquier coche se llena aquí en México Arriba de los mil pesos todos, yo creo Al menos que tengan el tanque muy chiquito, ¿no? Pero con el precio de la gasolina de ahorita Está cabrón, ¿no? A mí no me gusta quejarme, la neta Porque pues no como quejándome de Ay, está bien cara la gasolina Es como que se va a arreglar Si es cara Ahí es cuando uno tiene que saber Qué tipo de coche quiere, ¿no? Por algo mi papá quería esta camioneta Porque se supone que es la que más ahorra combustible del mercado Y vaya que sí, ¿eh? O sea, es la primera vez que le pongo gasolina Después de sacarla de la agencia Cuando la saqué, sí le llené el tanque Pero después de eso fui a Tequila Regresé He ido al centro de Guadalajara He estado por todos lados El día de ayer llevé a Mario hasta la central O sea, atravesé todo Zapopan y Guadalajara Lo llevé y apenas marcó la reserva O sea, me aguantó más o menos 450 kilómetros el tanque completo, güey A la bestia es un montón Sí, la verdad es que gasta muy poquito combustible esta camioneta Pero si tú, amigo mío Tienes un 8 cilindros o una mamalona Yo he escuchado que los mamalones o las mamalonas Se les dice así porque maman gas Así que de recomendación antes de comprarte un coche Date cuenta cuánto combustible va a consumir Porque no es tanto lo que te cuesta el coche Si no, cuánto lo usas Y pues cuánto te vas a gastar de gasolina al mes Que casi nadie se da cuenta Pero en gasolina o en transporte Siempre es un gasto importante pues en tus finanzas, vaya, ¿no? Así que hay que tener ojito con eso Sorry por este cambio tan drástico ¿Quién puso reggaetón, güey? Buenos días para mí No sé, para ustedes, ¿verdad? Ya por aquí atrás de mí tenemos los paquetitos que me llegaron de Amazon Claro que sí Todo lo que compré en la HotSafe se los voy a mostrar en esta ocasión Y también todo lo que pidió mi hermana Porque al parecer ella se pidió más cosas que yo Que son cosas que necesita para lo que va a hacer aquí de trabajo Y mostrarles un poquito qué es lo que va a hacer ella Y si hay alguna chica interesada en lo que hace mi hermana Uñas, make-up y velo y pestañas y no sé qué chingados Pues igual ahorita les pasamos el dato, vaya, ¿verdad? Por lo pronto voy amaneciendo en este día Dije a mi carnalita que si me hacía un huevito a la mexicana irá nada más, chaval Qué rico mamón Y por acá viendo el último video de un café con la que muchas gracias por los comentarios Sé que últimamente estoy leyendo mucho y muchos comentarios muy padres Tanto en estos videos como en los gameplays, se agradece muchísimo Un saludito a todos que comentan, dejan su like y todo el pedo Neta, neta, muchas gracias Bueno, vamos a quitar la cámara del tripode Me compré este tripié, gente, por cierto No lo compré en la Hot, bueno, sí lo compré dentro de la HotSite Pero no tenía descuento Me ocupaba un tripié aquí mamalón De estos que aguanten macizo Porque pues yo usaba de estos tripiés Y la neta, pues son de Amazon Basic No son malos, son buenísimos Y son muy económicos, valen como 300 pesos Este me costó 1,500 pesos Y pues se nota que aguanta macizo Más que nada lo compré para hacer, creo que es esto Poder poner así la cámara de lado Y que realmente me aguante el peso de la cámara Porque esa cosa se me caía, no me lo aguantaba Y este, pues sí lo aguanta completamente para grabar TikToks De ladito, ya saben lo de hoy, ¿no? Porque este YouTuber viejito se tiene que actualizar Porque ya lo de hoy, ya no es YouTube, ya es TikTok Pues hermana, tú andas haciendo cosas, ¿no? Andas recogiendo y todo el show Este, pues primero tú preséntanos ¿Qué pediste? Bueno, ¿qué te pedí? ¿Qué necesitas? ¿Y para qué? Pedí esta maletita ¿Esta maleta? Para mis cosas de la serie Ok, perfecto Bueno, mi carnala pidió eso y pidió esta cosa Pero cuando yo la recibí, venían todas transparentes, ¿no? Ajá, y ya las pinté Y ya mi hermana ya las pintó Para pues su negocio de que pues pone uñas Y estos son todos los colores que tienen disponibles, ¿o qué? Sí, son muy poquitos todavía O sea, ocupas más colores Sí, muchos, hermano Muchísimos más Bueno, son los que tiene disponible ahorita Y está súper bien Muchísima, ¿eh? Sí, está muy cool Y ese fue pues todo el kit que se estuvo pidiendo Bueno, estas cosas que ya las tenías, ¿no? Te pidió unas cuantas cosillas como estas cosas Que yo no sé ni para qué sirven Y estas cosas, y estas cosas Yo seguro eran más cosas tuyas, ¿no? Es que fueron de que pedía O sea, de que aparte este, este O sea, venían un... Ah, venía una cosita Por una cosita De que muchas Ajá, pero pedí esto Pero se logra esto ya Prácticamente no Pero pues la mochilita está bonita Y todo Y bueno, hermana Entonces ¿Recuperaste tu canal de YouTube? ¿O no me hiciste caso y ni lo has checado? Porque le dije Carnala, estoy... No lo puedo recuperar ¿No lo puedo recuperar? Bueno, gente No sé quién recuerde Pero mi, pues, mi carnalita Tenía su canal de YouTube Hace muchísimo tiempo Tienes como tres videos nada más ¿No? Cuatro videos aproximadamente No sé si ustedes lo recuerden No, dos videos Bueno, lo que pasa Es que mi carnala Pues cambió de número No se acuerda de su correo anterior Entonces no pude recuperar el canal Pero YouTube Creo que sí Es bastante amable para eso Gmail Gmail A ti no te quiero A ti no te quiero Gmail Porque No me ayudaron a recuperar mi correo Hermana Suporte de Gmail Está muy malo Y no me ayudaron a recuperar mi correo Ah, con este Gmail Gmail Pero igual voy a hablar con YouTube Gente Voy a ver si me ayuda En Twitter Le voy a mandar un tweet A ver si me ayuda a recuperar el canal de mi hermana Porque pues sí Ya tenías como 30 mil suscriptores ¿No? Casi Ya casi 30 mil Y pues nada Pues mi canal Lo que va a estar haciendo ahorita Se compró la maleta Porque pues va a estar también Haciendo bastante servicio a domicilio Para poner uñas Para hacer make-ups Este fin de semana Tiene unos maquillajes Que vas a hacer para una fiesta ¿Verdad? Entonces pues todo eso Que eso ella hace Y además me gustaría ayudarle A impulsar sus redes sociales A instruirla Y enseñarle cómo hacer Contenido en Instagram En TikTok En YouTube Y en todos lados Yo se lo produciría prácticamente Igual tengo mi equipo de editores Que me puede ayudar con todo eso Entonces creo que puede estar Bastante, bastante bien Y pues nada, Mala Gracias por acompañarme Pensé que ibas a hacer Una diseña más grande ¿Quieres abrirlo tú o qué? Sí, es que Tienes emoción Entonces tráete un cuchillito O una navajita ¿Dónde está? ¿A ti quieres una navaja, no? Las tijeritas Las tijeritas La verdad es que pues Yo ya no tengo muchas cosas Que pedir Y esa sensación Créanme Que se siente muy bonito Gente De repente me veo Todas las ofertas De todas las cosas que hay De periféricos Luces Cosas Y he llegado al punto Donde pues ya no necesito nada Yo tengo todo para poder trabajar Y para poder producir Todos mis gustos que me quise dar Mis luces de colores Mi televisión Lo demás serían como caprichos Comprarme una tele más grande O comprarme un teclado más caro O renovar algo De repente Hay cosas que sí tienen que Renovarse constantemente Como por ejemplo El tripié O la cámara Ya después de muchos años Se tiene que comprar algo nuevo Pero de momento me siento pleno Lo único que hay que modificar Y actualizar Es esta cosa La mochila de streams Ya saben La mochila con un valor De 50 mil pesos Aproximadamente Que también Mario tiene Y desafortunadamente La pila madre Esta pila Grandísima De 50 mil mil amperios Pues ya falleció Hace tiempo La mandé a arreglar A la plaza de tecnología Aquí en Guadalajara Porque ya no me cargaba Y hoy en día También tiene varios errores Con los USBs Ya que No sé por qué razón En vez de querer cargar Mi dispositivo Me lo detecta Como si fuera USB O sea Como si esto fuera una computadora Y fuera transferencia de datos Esto regularmente Le pasa a las power banks A los bancos de energía Después de bastante tiempo Y la verdad es que Pues yo creo que ya duró Lo que me tenía que durar Más o menos unos 4 años O 5 casi Para eso Se supone que en esos paquetes Debe de venir algo importante Que mi hermana ya tiene rato Que está desesperada Porque la hermana No abro nada Sí Yo llegué a los paquetes Y de que Ya lo puedo abrir Lo puedo abrir Y abrí unos Ya abrí Las bolsitas esas Pero me está Pero me esperé Para las calles Yo recuerdo que siempre En estas épocas de ofertas Pues prácticamente Hacía videos Destapando todo lo que me llegaba Y no me gusta destapar algo Pues en cuanto me llegue Prefiero destaparlo Todo junto Pues para hacerles un video Pues más o menos Así que si valoran eso Por favor Dejenme su like a este video Se los agradecería muchísimo En lo que abre el paquete Mi hermana La verdad es que En las cosas que pidió ella Hay mucha más explicación Y hay un montón de cositas Pero Pues mejor deberías hacerle Tu un review En tu canal Porque No creo que les interese Que tipo de barniz Es el que compra mi hermana ¿Verdad? Mira banda La neta Amazon Si se pasa de lanza Ahí en cañón Paqueto Totote Para esta Nuevamente tenemos Una nueva laptop Gente Ahora es la Huawei D15 Hace tiempo Elisa la review A la D14 Que le regalé a mi hermana La de en medio A Elisa La que nos llevó A esa aventura Locochona Subiendo un cerro Allá bien loco Un monte Una montaña Y esta pues es para La más chiquita Para Celeste Se llama Es un modelo Creo que superior De 14 D15 Quiero suponer Que como los teléfonos Mientras más alto el número Pues es más reciente O tiene mejores prestaciones Y creo que la vamos a dejar Para después Porque estaría chido Hacerle un revisado En especial Porque la neta Si estoy comprando Algo igual nuevamente Es porque la anterior Por lo que me dice mi hermana Y por lo que yo la estuve usando Y por lo que tiene Especificaciones Salen bastante buenas Es lo mejor que puedes conseguir Si eres estudiante Lo que mi carnal Abre esos paquetillos Por aquí tenemos Dos paquetes chiquiticos Tenemos este Que me interesa mucho Ver si es que me funciona Ya que si yo usaba Esta pila Para hacer IRL Es porque tiene Estas entradas De energía De 12 volts Y de 20 volts No sé Como se llame Exactamente Este orificio El dispositivo principal Para hacer que una mochila De stream funcione Es esta cosa de aquí Que se llama Live View Y su entrada Pues es de este tipo Que les cuento Compré este cable De importación Por Amazon Que tardó algo En llegarme Que es un adaptador De corriente Live View A USB Entonces si esto me sirve No tengo que conseguir Otra pila como esas Porque es realmente cara Esa pila vale más o menos Unos 8 mil pesos Ya con el envío incluido Porque no la venden Aquí en México Y pues me puedo O sea son 50 mil mil amperios Me puedo comprar Dos de 30 mil Tengo 60 mil mil amperios Con esto resolvo Ese problema Para las entradas De carga de USB Y tendré incluso Un poquito más de energía Entonces espero Que me funcione Ahorita lo probamos Por esta casa tenemos Estas cosas que realmente Nos hacían falta Que si te preguntas Que es Es algo muy simple La neta es que En esta casa Se nos azotan un chingo Las puertas Por el viento Y las ventanas Como hace un calorón Pues los tenemos abiertos ¿Verdad? O sea Va así Ajá Ah no No pues si ya O sea si le echas fuerza Pues igual lo puedes mover Pero ya con eso Ya no se va a abrir No pero no lo jales Hermanas Para que no se abra Con el viento Pero de todos modos Por si cualquier cosa Que se apague bien Ajá Y esta cosa Se supone que se pega Es lo que te decía Que se pega Como por ejemplo Aquí o acá atrás Para que Andas así Y aquí lo metas así Y ya Y ahí lo cuelgues Y ya nada más De ahí lo quitas O acá O donde quieras Órale Pues lo podemos pegar Incluso aquí Lo vamos a usar de aquí Y ahí lo pones Cuando se ocupe Que ya es dejar el cuarto abierto Aunque Como ven Pues hay rastros de choco Por todos lados Entonces regularmente Le dejamos cerrado Porque choco nos mea A todos lados Y enseñándoles Esa marca gacha Gente Ya tenemos una nueva Sebra de la limpieza Pero la neta Es que no No es un plechillo Hermana O sea Eso quién sabe Desde cuándo Está ahí Apenas lo descubrí Porque ahorita Acabo de bajar Y voy a traquear Y yo dije Chale La señora viene Y ni mueve el bote Ahí está la marcota De los medillos Del chopo Con suciedad Porque no mueve el bote Basura Es muy complicado Encontrar a alguien De confianza Y que haga bueno Su trabajo Porque pues tampoco Es como que paguemos mal Sabes Pagamos bien Pero ese tema Es un tema Que nace acá Bueno Sigamos con los unboxings Pues esta parte Tenemos un cable Pequeño Tipo C Que la verdad No me acuerdo Para que lo compré Siendo sincero Pero pues son cosas Que regularmente Siempre estoy cambiando Lo que viene siendo Cables USB De USB a tipo C De USB a lo que sea Eso siempre Los tengo que estar renovando No se diga Los cables De HDMI A HDMI O HDMI A micro HDMI Todo el tiempo Hay que estar renovando Recomendable Si empezaste a hacer ejercicio Y empezaste a ir al gimnasio Como tu servilleta Toallitas De Amazon Basic La verdad Que salen bastante Económicas 24 toallitas Por más o menos 320 pesos 320 entre 24 Da 7680 Como 320 entre 24 La respuesta Es aproximadamente 13.3333 Aproximadamente 15 pesitos Cada toallita Y son toallas De muy buena calidad Y pues uno Que va al gimnasio Y se agradece Siempre tener un bonche Porque pues no está chido Usar la misma que usaste Un día después Hay que ser higiénicos Por favor Recomendable Si te vas a bañar Y te fuiste al gimnasio Y te bañas llegando Del gimnasio De una vez bañándote Pues ahí la lavas ¿No? Bañándote La cuelgas Y ya se seca Para el siguiente día Pero pues la verdad Es que eso es bastante económico Recomendable Nada más usar unas 3 A la semana Y usar siempre las mismas Ya que estén desgastadas Ya tirarlas Porque pues si guardan Bueno bien lavaditas Pues no deberían guardar suciedad Pero pues está chido Siempre traer la blanquita ¿No? Porque pues no sé A mí me daría penita Ir al gimnasio Y con mi toallita Toda percudida Toda negra Pues como que no Pues ya tengo ira Pérame el jean perro Así se parece Que huele jean Y como les dije gente Aquí encargué Una power bank De 30 mil miliamperios Espero que si Cumpla con lo que dicen Y de una vez Vamos a ponerla a prueba Pongámoslo a prueba Bueno chicos Para hacer esta prueba Vamos a necesitar Tu gunroom backpack Que te puedes comprar Por 50 mil pesos La batería que estamos Poniendo a prueba Que al parecer Tiene una carga De el 100% Tu cable Que ya enseñé previamente Para ver si es que funciona Simplemente conectamos El USB Como vemos Nuestro dispositivo Está completamente sin carga Bueno chicos Sorprendentemente Esto no funcionó Así que yo le doy Un cero Tenía fe De que si funcionara Vana Tenía fe De que si funcionara No sirve el cable Sí El cable Ha de ser De un voltaje Diferente Y por esa razón Pues no carga Chale wey De igual manera La pila me va a servir Bastante Porque la que yo estaba usando Ahora la que pongo En mi silla de stream Que es de 10 mil miliamperios Esta es de 30 mil Entonces puedo dejar La pilota Exclusivamente Casi para el live view Nada más Que se me hace una pendejada Tener 50 mil miliamperios Para el live view Pero podemos poner esta Para todo lo demás Y nos podríamos Aventar hasta un 24 horas En IRL Wey Interesante Y para finalizar Con los unboxings Y la cosa El ofertón más perro Que agarré Ya vimos que en este video Salieron cosas desafortunadas Como el pinche cable Que no me sirvió Lo bueno es que la pilota Me sigue cargando solo Live view Pero lo demás Ya no Y es lo que me preocupa Pero vamos por lo bueno Una memoria SD Que necesito para este tipo De cámaras Gente recordemos Que es una cámara full frame Que me graba hasta 4K 120 FPS Las tomas que han visto Que he hecho Por ejemplo De la camionetita Que me prestaron De la camioneta de mi papá Fueron tomadas a 4K 120 FPS Yo regularmente grabo A 4K a 24 FPS La memoria que tengo Es de 128 GB Y hace poco Ya van varias grabaciones Donde digo Chale Me quedan solamente Dos minutos de grabación Pues que paso Esta cámara en específico Con la que estoy grabando Tiene dos entradas de SD Voy a dejar la que tenía Como respaldo Y voy a poner esta Como principal La de 128 como respaldo Y esta que compré De 256 GB Con una velocidad De 170 MB por segundo Es la que voy a poner Como principal Y esta si creo que Me tardé en comprarla Fíjense Voy a pasar estos videos A editar Para editar y subir Este video el día de hoy Porque ando esperando Un video del editor Que van a tener El día de mañana Epiquísimo El reto de los frijoles Que uno te puede saber bueno O uno completamente A vómito Y a cosas asquerosas Que grabé con Saúl Mario y el Jason Lo van a tener El día de mañana Para que lo esperen Chorón Ay que bonito Así que A estrenar Nada más que decir Compitas disculpen Si en el video anterior Bueno en los clips anteriores Escuchaba muy alto el sonido Ya quiero renovar Mi micrófono Por el que alguna vez tuve Que es el Rode Del más perro que hay para este Estaba pensando En comprarme el Sony Pero no me comen El 100% Yo creo que el Rode Sería la mejor opción Y viene contenido muy interesante Como el reto Que les comenté Dentro del video También tenemos Una apuesta De canales de YouTube Con Watsi Y con Chay Y bueno Watsi Chay Contra Saúl y yo Para los miembros Que son del canal Que les agradezco muchísimo Van a tener estos videos Antes que todos Para que lo vean Antes que todos Para que chequen allí En los videos exclusivos Para los miembros del canal Si quieres ser miembro Ya sabes Al lado de suscribirte Dice Hazte miembro Le subo un video exclusivo Contestándole sus comentarios Una vez a la semana Mándándoles un saludo también Y videos donde Pues posiblemente Hay mucho copyright Pues allá Si se los puedo subir Exclusivo para los miembros Flips inéditos Y alguno que otro Blogsillo Que no pueda salir Pues aquí públicamente Porque infrinja Las normas de la comunidad O si es así También tenemos La review de la laptop Que compré Tenemos muchísimo contenido Últimamente Una carnita asada también Después de muchísimo tiempo Y me da mucho gusto Ese video También lo van a tener Próximamente Gracias por sus likes Sus comentarios Y sus buenas vibras Compitas Recuerden como siempre Compren juegos en G2A Link acá abajo En la descripción De este video Las mejores ofertas De todos los juegos Ya sabes Steam, Origin, Playstation Xbox Lo que tú quieras Los juegos más baratos Siempre en G2A Link acá abajo En la descripción Yo soy Akim Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil